Aquí tenemos un computador que es el computador Hewlett Packard ProBook 430 G3 y le instalamos la versión Vanilla OS 2 que tiene el nombre clave Orquídea es una versión inmutable que está basada en Linux Debian Seed y por otro lado tenemos a PopOS que es una distribución de Linux de la empresa System76 que está basada en Ubuntu 24.04 o llevan un año desarrollando un nuevo entorno de escritorio que se llama Cosmic en apariencia es muy similar a Genome 46 o a Genome pero es un nuevo desarrollo o un nuevo entorno de escritorio que está escrito en ROST entonces vamos a comparar una distribución Vanilla OS inmutable versus una distribución normal con un nuevo entorno de escritorio Genome 46 versus Cosmic aunque tenemos que hacer énfasis que la versión de PopOS se lanzó una versión o vamos a probar una versión alfa una primera versión que puede tener errores, problemas o detalles bueno, ahora sí, sin más preámbulos, empezamos 3, 2, 1, prendemos ahí está el logo de Hewlett Packard el logo del computador Hewlett Packard ProBook 430 G3 aquí tenemos el grupo este grupo corresponde a Vanilla OS y como es una versión de Linux inmutable aquí tenemos en la línea número 1 dice Current State A y en la línea número 2 dice Previous State B es decir, como es inmutable tenemos los dos estados esto trabaja con ABROOT y ahí dimos Enter y ya debe estar arrancando quito el mouse de la escena ok, ahí está arrancando Vanilla OS un segundo, vamos a quitarle la exposición ahora sí, Vanilla OS que tiene el nombre clave Orchid o Orquidia de nuevo ok, vamos a dejarlo ahí tenemos el usuario Linux en casa ya arrancó y escribimos el password Linux del 1 al 4 y damos Enter saludamos por aquí a El Pulento en el mejor país de Chile en día feriado hoy 15 de agosto en Chile y me equivoqué perdón, me equivoqué de clave un momento vuelve y juega Linux espero haberlo escrito bien ahora sí Enter ahora sí después de los 50 uno se le olvida absolutamente todo listo aquí tenemos en pantalla el Genome 46 de la distribución Vanilla OS y aquí vamos a ver en las características en sistema acerca de uy, esto está demasiado blanco vuelve y juega le quitamos le quitamos la exposición ahí de nuevo dice que estamos con Vanilla OS 2.0 en el Hewlett Packard ProBook 430G3 y en detalles del sistema tenemos Genome 46 con Wayland bueno a pesar de las críticas lo primero que nosotros abrimos es un emulador de terminal y aquí vamos a escribir el comando NeoFetch ahí tenemos Vanilla OS 2.0 en el Hewlett Packard ProBook 430G3 dice que el app time son 2 minutos el entorno de escritorio es Genome dice que tiene 10 GB de memoria RAM DDR3 y que está ocupando 1181 aquí vamos a dar el comando Free-H ahora dice que está usando 1.4 GB vamos a dar un DF-H esto todo esto que se muestra aquí es la es la partición o como se distribuye la configuración de AVROOT complicado ahora queremos solamente hacer una prueba de desempeño vamos a apagar el equipo un reboot reiniciar reiniciamos el computador y antes de que arranque ahí dice restarting antes de que arranque tengo que darle F9 para arrancar en las opciones del boot si es que funciona F9 ok y selecciono la línea número 2 que dice Wifi Pop OS 24.04 LTS 3, 2, 1 y enter listo ahí está arrancando Pop OS son es el mismo ahí está Pop OS el logo de Pop OS hay algunos errores al comienzo y ahí tenemos ya Pop OS el menú de bienvenida y vamos a empezar aquí con el password este es el display manager de Cosmic me imagino todo esto parece ser nuevo 3, 2, 1 y damos enter ahí está cargando Pop OS Pop OS 24.04 de nuevo es una versión alfa que tiene el entorno de escritorio Cosmic aquí está aunque en apariencia es muy similar a Genome ya se supone que no tiene nada de Genome es un entorno es un entorno de escritorio nuevo que está escrito en Rust y aquí solamente tenemos apagar cerrar por aquí por este lado creo que teníamos aquí a no un momento era por aquí sistemas y cuentas acerca de en acerca de aquí tenemos Pop OS este no detecta que es el Hewlett Packard dice que es un Hewlett Packard 80FF pero por aquí tenemos Pop OS 24.04 el entorno de escritorio dice aquí abajo Cosmic y está en Wayland en ambos estamos usando Wayland y no puede faltar aquí vamos a abrir un emulador de terminal y vamos a dar también el NeoFetch ahora tenemos Pop OS 24.04 dice 1.5 gigas la memoria RAM el uso de la memoria RAM damos un Free menos H 2.2 gigas listo y en este si podemos dar System o va a dar más información System de Analyze Time aquí dice que al final el equipo arrancó en 6 puntos que no sé 37 segundos más o menos pueden sumar ahí todos esos valores algo más que podríamos hacer sería intentar hacer la transmisión desde el computador pero es posible que se caiga el directo muy seguramente Gaby Gaby dice que el procesador parece más relajado aquí con con bueno vamos a estresarlo un poco más entonces vamos a intentar hacer la transmisión desde el computador que tiene Vanilla o es de nuevo muy seguramente o muy posiblemente se nos cae la transmisión pero vamos a ver si podemos pruebas que no van a encontrar en ningún otro lado entonces aquí voy a detener la transmisión y vamos a empezar desde el otro lado 3 advierto se va a caer la señal 3 2 1 ahora le acabamos de subir 6 db 6 db y ahora tenemos otra cámara adicional así que ahora con esto completamos 4 cámaras 4 cámaras y en este momento estamos haciendo la transmisión utilizando el mismo equipo que estamos con el que estamos haciendo la prueba es decir este lo vamos a dejar aquí ahora dice que tenemos 51 o 43 por ciento de uso ah bueno aquí en este los pollos los pollos ah si los pollos todavía están configurados entonces como estamos haciendo la transmisión con este equipo ahora si vamos de nuevo a reproducir ah, aquí no tenemos ya no tenemos música de fondo pero vamos a reproducir de nuevo Firefox el video nuevamente para estresar nuestro equipo estoy viendo oígame, si funcionó funcionó el cambio de nuevo voy a reproducir la misma película con calidad la misma calidad calidad 4K se está reproduciendo en este momento tal vez el nivel del audio debe estar muy alto me confirman ahora si le bajé el audio de le bajé el audio del video un oído bueno, por aquí Pulento se está quejando y dice que tenemos menos oídos qué malos ustedes, bueno ahora sí tenemos ah bueno, pero tengo que saber qué es lo que estoy transmitiendo un momento esto no lo ven en ningún canal se supone que ahí estamos transmitiendo con Vanilla OS haciendo la transmisión con Vanilla OS a 10 cuadros por segundo a calidad 1080 estamos reproduciendo del lado derecho un video con Firefox con calidad la máxima que pidió Kylan 4K o 2K debe ser eso falta ponerle estadísticas para nerds estadísticas y ahora sí el computador al 100% qué tan mal está el directo en este momento listo qué tan mal se ve el video hay cortes ah bueno los pollos siguen funcionando pero esto ya ya el pollo no está saludando a nadie para hacer eso tengo que configurar muchas más cosas y la verdad no alcancé a hacer eso observen ahora sí el equipo está al 98% temperatura 60 71 grados vamos a esperar a que termine el video y tratamos de hacer la misma prueba en el otro equipo tratamos de hacer lo mismo en en PopOS aunque no recuerdo si pueda transmitir desde PopOS no estoy seguro no sé ayer configure algunas cosas pero creo que lo dejé a medias al final me cansé y no seguí pero bueno vamos a darle tiempo vamos a faltan 20 o 30 segundos a que termine el video dice que se han perdido 356 tramas de 5700 de 5800 dice Pulento acá se autodestruye el canal con pruebas sí recuerden este directo lo estamos haciendo desde el Sony desde el computador Hewlett Packard ok ahí ya terminó terminó esta este video vamos a detener esto detenemos por aquí ahora nuevamente voy a intentar otra vez transmitir desde el Sony para para que para apagar el equipo y tratar de hacer una prueba similar utilizando PopOS la 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 siguiente prueba vamos nuevamente a detener la señal que estamos en este momento y volvemos a transmitir desde el computador Hewlett Packard un segundo un segundo entonces aquí vamos a detener se va a perder nuevamente la señal por un instante pero debería volver detenemos aquí listo bueno entonces vamos a hacer una prueba similar a lo que hicimos ahora estamos de nuevo en PopOS haciendo la transmisión desde PopOS y vamos a pasar esto por aquí aquí vamos a abrir creo que era mejor con Terminator abriendo Terminator aquí tenemos el Betop de Terminator Betop con Terminator y vamos a abrir de nuevo Firefox es decir en este momento la transmisión la estamos haciendo con el Hewlett Packard una prueba similar a lo que hicimos hace un instante y al lado izquierdo pueden ver el Betop el consumo oigan están saliendo demasiado bien las pruebas me preocupa pero aquí me falta ver con qué calidad lo tenemos un momento un segundo quiero ver algo no si ahí está en teoría estamos bien estaba verificando el audio el nivel de audio calidad máxima calidad empezamos empezamos nuevamente a reproducir el video y ponemos las estadísticas ok listo bueno creería que ya con eso otra vez el computador al 100% porque lo estamos forzando lo máximo posible el procesador no da más allá del 100% dice Gabriel Parry que se ve bien y que se alcanza a notar el humo del procesador oiga observen que la temperatura está en 64 grados 64 grados está funcionando bien ola demasiado bien para mí pistola de calor no 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 tengo pistola de calor tenía no 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 tengo tengo un multímetro que que tiene un sensor de temperatura pero eso sería para la temperatura ambiente próximamente conseguiré una pistola de calor listos señores bueno en este momento dice que se están perdiendo 400 tramas de 2800 vamos a reproducir completamente vamos a dejar que se reproduzca todo el video en el otro en el otro se me hacía como más que no estaba que en algún no siempre estaba al 100% se me hacía forzando forzando los equipos al máximo máximo poder bueno bueno 3 ahí ya terminó 3 2 1 creo que lo dejábamos corriendo hasta que terminaba el video 3 minutos con 20 queda un minuto de reproducción del video aprovechando el frío de Bogotá sí correcto es como si estuviéramos dentro de una nevera 3 2 1 sigo sigo verificando ahora dice que se han perdido 749 tramas de 6200 750 tramas y ahí ya terminamos terminó 750 tramas se perdieron al final ok entonces eso fue la transmisión que hacíamos o que hacemos con Pop OS transmitiendo en el Hewlett Packard vamos a dar aquí un NeoFetch transmitiendo desde el Hewlett Packard a 10 cuadros por segundo con calidad de 1080 y estábamos reproduciendo un video de desde YouTube con calidad lo máximo posible que tenía el video creería que ya con esto terminamos las pruebas recuerden hicimos una comparación entre Vanilla OS Vanilla OS Linux versión 2.0 de nombre clave Orquídea que está basada que es una distribución de Linux inmutable que viene con Genome 46 y está basada en Linux Debian SIT y lo comparamos con la distribución Pop OS Pop OS Linux que viene que es de la empresa System 76 Pop OS Linux la versión 24.04 LTS basada en Ubuntu 24.04 que viene con el entorno de escritorio Cosmic un entorno de escritorio escrito en Rust de nuevo es una versión Alpha Cosmic una versión Alpha una versión normal versus una versión inmutable Vanilla OS un frente a frente alguna duda alguna pregunta como se ve todo listo